ya estoy elevando por ejemplo los discos duros en los que guardamos las cosas las memorias las usb y todo eso tienen una distribución de cuánto tiempo duran o sea yo los yo vengo guardando información desde hace hoy no sé 20 años 15 años no es cierto 20 años porque fue cuando empecé cuando me casé cuando empecé a guardar información tengo 20 años guardando información y no está en los mismos discos cada cierto número de años cada vez que empieza a haber fallas y cambia de discos un cambio de tecnología depende de la tecnología que tienes entonces entonces hay una probabilidad de que fallen por eso hay que tener copias y ya cuando todos empiezan a fallar pues hay que hay que este o sea si ustedes creen que porque lo grabaron en un cd en un dvd o algo por el estilo no compañeros sí sí no 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 vamos a cómo se llama todo tiene una probabilidad y hay que hay que este pues hay que pensar en esos términos no es como que yo diga pues ahí quiero con la muchachita o qué probabilidad tengo te quiero hasta el empleo que probable ya tengo o este quiero más de viaje con que probable ya tengo ya pensar en esos términos ok entonces de nuevo que entendemos compañeras y compañeros por la distinción de probabilidad que vienen siendo colegio en más y muy bien andrea si recuerdan que es este o sea tú dices a ver la ponía de que tenga un sueldo mayor de 10 mil pesos es más es tanta después de haber hecho una carrera y la probabilidad de que no lo logré tanta de acuerdo a si hice una una carrera entonces de nuevo tiene que ver mucho con este con factores factores que pueden cambiar alguien puede decir incluso hasta para tener empleo o sea si yo analizo cuando entrega el tec en 1994 y veo a mis compañeros que querían entrar también y veo a mi currículum pues era el mejorcito de los cuatro que queríamos entrar lo único que tengo fui yo entonces las probabilidades también eran mejores o sea yo tenía más probabilidades no porque conociera a tal o tal bueno al final yo no pero también tenía que verlo pues otro tipo de cosas no entonces la idea también el curso en general es que pensemos en esos términos es como haber una pregunta este digo porque a veces me o sea por ejemplo cuando si ustedes ponen una si ustedes ponen una pública o sea por ejemplo su foto de perfil ponen una una foto sugestiva o sea así cuál es la probabilidad de que alguien vaya y le diga cosas feas bueno que claro obviamente aunque tengas aunque por ejemplo como lo que sana no que que tiene una chamarra y todo no es nada sugestivo pero igual puede ser algún barbaján que le diga de cosas no pero la pregunta son las mismas probabilidades de que de que pongas una foto sugestiva que pongas una foto como acá al gando que sacan la lengua con el estilo son las mismas probabilidades de que tengas algún tipo de acoso es mi pregunta no no es la misma entonces significa pero tampoco obviamente estoy de acuerdo y no está aquí al anza para regañarme de que sí obviamente que está mal yo no digo que está mal una a ver vamos dos cosas que son muy diferentes yo solamente digo lo porque los números me baso en eso qué cosas pueden pasar o qué cosas no pueden pasar y ya yo no estoy diciendo que es bueno que es malo y eso es muy diferente eso vaya a la clase de de ética no es allá se discute acá se discutimos que puede ser que no puede ser sí y que es súper importante porque todas las tomas de decisiones tienen que ir así o sea como profesionistas deben de pensar siempre en cosas más probables si si yo digo este por ejemplo ayer que veíamos la la está a ver tan simple cuál creen que sea la vacuna que sea más fácil de bueno que sea más probable de falsificar la pfizer o la cancino que sea más fácil que la que la gente quiera falsificar la última que mencionó la cancino la vacuna china la pfizer de hecho hay una noticia que voy a ver en la mañana una noticia donde decía que en polonia y en méxico para varias ya encontraron vacunas falsas y hay vacunas falsas de la pfizer entonces este pues sí obviamente porque porque se supone que la más efectiva ok regresando como les dije hay varios tipos de distribuciones de variables discretas repasando rápido que es una variable discreta es una variable que tiene que ver con eventos de situaciones en las cuales manejamos cosas que no tiene sentido manejar este por separado es decir cuántos de este turistas van a subir en un crucero cuántas habitaciones de hotel se van a ocupar cuántas de este platillo se van a comer o sea un platillo se ve como una sola cosa no hay medio platillo tres cuartos de platillo una habitación de hotel no se ve como medio habitación tres cuartos de habitación se ve como una habitación a eso se le llama discreto a ver alguien me puede dar un ejemplo de algo discreto y un concepto de algo discreto algo que no tiene sentido dividirlo como tres cuartos de tres cuartos de una moneda si me escucho si ya ya escuché tres cuartos de una moneda pues no nos sirve no obviamente que no te lo van a valer no bueno depende del banco pero así suena raro no si por ejemplo imagínense quiero la mitad de juanita pérez cuál mitad hay que le llamas mitad no o la de una computadora cuál sea la mitad de una computadora la mitad de un zapato bueno puede ser un zapato no 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 tiene sentido ahora hay otro tipo de variables que le llamamos variables de este continuas las variables continuas son aquellas que este que si se pueden dividir en infinidad de partes y que sigue teniendo sentido las principales variables continuas que existen lo que manejamos son dos el tiempo y la distancia una pregunta porque el tiempo y la distancia si lo podemos partir en muchos pedacitos y siguen siendo siguen en los sentidos tiene sentido tiene sentido que divida el tiempo tiene sentido o no pues es como cuando quieres organizarte para algo a la mitad del día voy a hacer limpieza hacia la otra mitad voy a hacer un descanso me imagino que así es como se da a entender no y claro y tiene sentido verdad si si tiene que te digo este te voy a esperar media hora tiene sentido o no sí y si llegaste medio minuto tarde tiene sentido si también ahora distancia o volumen distancia corriste un kilómetro corriste medio kilómetro corriste dos quintos de kilómetro tiene sentido o no sí profe porque se sigue manteniendo una distancia exacto son distancias incluso si hablara de una millonésima de milímetro sigue siendo una distancia y tiene sentido lo mismo el volumen los litros medio litro tres cuartos de litro etcétera eso tiene sentido a qué me refiero me refiero a mediciones sí o sea cuando yo estoy teniendo mi variable que es la que me está sirviendo para medir por ejemplo ayer lo lo la probabilidad de estar sano y de estar sano se refiere a personas y una persona o está sana o está enferma ya no estoy más o menos sano o medio sano estoy sano o estoy enfermo ya ahora las variables continuas las variables continuando las variables continuas son aquellas en las cuales puede variar infinitamente es decir yo puedo tener una una parte con un rango de tiempo es decir ya que me refiero un rango de tiempo este cuál es la prueba a ver imagínense digo yo estoy atendiendo un hotel digo a ver cuál será la probabilidad de que lleguen clientes entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana y alguien me puede decirle muy poquita por ejemplo mi casa bueno me tocó verlo en la vida real mi cuñado es médico es anestesiólogo entonces él vivía cerca del hospital donde trabajaba y él trabajaba en las noches le tocaba hacer guardias en las noches entonces en la noche el director le decía sabes que vete a tu casa a dormir y si te necesitamos te llamo porque creen que hacía eso y por qué no hacía lo mismo con el de la mañana porque era menos probable en la madrugada sí o sea si hay casos de que llegue un enfermo chocaron y el cuate llega a las 3 15 de la mañana pero la probabilidad es muy baja si ahora de hecho este según la ley los médicos pueden tener empleos que se empalmen es decir yo puedo tener un médico que trabaja de las 8 a las 4 y de las 2 a las 10 donde hay un empalme porque el médico la probabilidad de que lo ocupe es el 100% de su tiempo es muy baja ahora los maestros no los maestros si nosotros se empalmamos nuestros horarios nos pueden demandar sí sí porque se supone que como maestro no le puedes dar clase a dos personas bueno tampoco un médico pero la probabilidad de con médico se pueda separar el tiempo es menor a la de un maestro supongo que hay excepciones pero bueno la distribución normal que es la distribución que tiene que ver con variables continuas de nuevo variables continuas tiempo distancia volumen esas son variables continuas entonces nuestra distribución normal se le llama está en la que la variable continua tiene una distribución normal y se le llama así porque es la más frecuente en la naturaleza y porque la mayor para muchas variables se comportan de esa forma a ver pongamos el caso imagínense que este que tres distribuciones saber una distribución normal al principio de mi vida tengo poco dinero cuando ya trabajo y ya me esfuerzo más tengo más dinero pero ya cuando estoy muy viejito y cuando dejo de trabajar tengo menos dinero eso es normal a la vez nazco con un montón de billetes o sea nada soy hijo de los de televisa o valladares o algunos de esos muy ricos cuando nazco tengo un chorro de dinero pero imagínense que soy un junior que desperdicia el dinero así que me voy a las vegas este me voy con cual en un yate de 10 millones de dólares con 40 modelos rusas etcétera etcétera entonces empecé con mucho dinero y puede que muera pobre porque lo desperdicié entonces bueno realizando las gráficas por ejemplo esta es una gráfica normal significa que cuando empiezo tengo poco en la mitad de mi vida tengo más o menos y como los 40 50 empieza a bajar en uno rico sería la curva hacia la izquierda estamos la curva hacia la izquierda donde empiezas con mucho dinero y luego empieza a vas a bajar pero empiezas a bajar 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 esa no es una distribución normal ahora otra distribución que tampoco es normal es que trabaja 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 y al final de tu vida tipo como el cómo se llama el coronel el de kentucky el coronel sanders coque se llamaba decían que que fracasó en un montón de cosas y hasta los 55 años algo así coque también el de mcdonald's hasta ya después de los 50 60 años se hicieron ricos entonces eso significa que la curva en lugar de estar hacia el medio está hacia la derecha y eso tampoco es normal o sea porque no es normal la gran mayoría de las personas nos comportamos así es decir empiezas con poco dinero a medida de que trabajas y que vas aumentando tu edad tienes más pero después después de cierto punto empiezas a gastar mucho y ya después ya empiezas a tener menos 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 y menos regresando a lo anterior básicamente te dice la distribución para que tú consideres una distribución normal te dice que hay pocos valores extremos y que la mayor frecuencia se encuentran los valores centrales también se dice que en la distribución normal coinciden la media la moda y la mediana que vimos en la primera unidad así se comporta la 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 distribución normal y como les decía pues a muchas veces también se conoce como campana de gauss gauss por matemático alemán de finales del siglo 18 y medio del 19 si entonces qué es lo que dice las frecuencias más altas van a estar aquí muy pocos van a estar muy abajo y muy pocos van a estar muy arriba esta curva se forma con frecuencias como esto que esto ya se parecería más a una distribución de variables discretas pero también se puede comportar como una con este como una distribución normal fíjense que no tiene que ser necesariamente perfecta lo que importa es que de los lados haya pocos y de los este y en medio haya muchos por ejemplo en el caso del turismo digo a ver turismo espacial que la gente se pueda ir a a este se pueda subir en un cohete puede haber la tierra desde el espacio y algún día vaya la luna y todo ese tipo de cosas la pregunta yo la ofrecería para un mercado normal o no o la ofrecería para un mercado sesgado y ese sesgo para donde sería para la derecha para la izquierda suponiendo que estoy hablando de ingresos o sea cuánta lana tiene la gente o sea cuánta lana tiene la gente poco pocas 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 pobres y hay pocas muy ricas entonces la pregunta sería yo ofrecería para este mercado el el mercado del turismo espacial pues no porque como usted comentó hay gente muy pobre y hay gente muy rica o sea ni en un en algo medio no si qué tipo de turismo le ofrecerías en un mercado como estos donde los ingresos de la gente son medios un turismo así como el que siempre se viene practicando de ese mismo lugar o de ese mismo ciudad o estado pues sí lo podrían lo clásico no la playa cancún playa del carmen digamos que es el término medio están de acuerdo qué pasa si la curva no estuviera normal y estuviera sesgada o sea orillada hacia la izquierda es decir que la mayor parte de la gente fuera muy pobre qué tipo de turismo le ofrecerían pues un lugar cerca de donde vivan muy bien hecho porque recuerdo no sé si han leído yo yo leo noticias de todo creo que hace unos meses hubo una reunión de los gobernadores de san luis potosí guanajuato zacatecas y dijeron que iban a tratar de promover por lo que estuviera cerca no o sea si nuestro mercado son de gente que gana poquito si lo normal es ganar poquito entonces nos vamos hacia cosas que cuesten poquito no sea no te lo digo te lo llevas a tampoco que no está tan lejos o dices a ver vamos a promover turismo de pueblos mágicos no que no gastas mucho en teoría vamos a promover por ejemplo hay turismos bueno en lo personal algún día si me acuerdan si quieren les enseño después las fotos de algunos lugares que yo por decir si no tienen mucho dinero pero tienes carro podría hacer cosas como sierra de pinos en zacatecas tierra de órganos en zacatecas este te cuesta la entrada que te cuesta 20 pesos 40 pesos por persona y este y está padrísimo o sea lo único que gastan mucho es en gasolina pero pero vamos o sea yo recuerdo cuando fui estudiante de maestría que ganaba muy poquito y me paseaba bien pero o sea trataba de ahorrar el obvio pero me gastaba muy poquito porque el mis gustos están más relacionados con museos con arquitectura con cosas por ese estilo no son cosas baratas entonces es importante porque de alguna manera les da un ahora revés imagínense que este mercado a ver esto es que está distribuido equitativamente ahora supongamos que no supongamos que este punto de aquí son valores altos estos son súper altos y estos son medio altos el caso que esto sería una normal para los clientes de plaza san luis bueno para los que compran no para los que van de paseo para los que compran para los que compran esta media ustedes creen que sea alta o baja pues viene siendo alta viene siendo alta entonces significa que los que tienen los que tienes para acá son muy altos la gente que gana muchísimo dinero y los que tienes a tu izquierda pues son alto pero no tan alto sí entonces la media puede variar depende del contexto en la que le estés midiendo o sea por ejemplo yo puedo decir pues yo estoy en la media de la clase media ni tengo mucho dinero por tampoco estoy tan pobre y alguien puede decir yo estoy en la media de los pobres que ni soy pobre pobre o sea pero tampoco tengo un poco más de lujos si la a qué me refiero con la media me refiero a estos puntos de aquí y eso de alguna manera te define un ejemplo clásico fue él ya ven cuando estuvieron ofreciendo las cafeteras este que tienen capsulitas no de café no sé qué que salía el no me acuerdo un actor eso es que esas cafeteras no las ofrecían en todos lados estas cafeteras las podías conseguir en coqueras ambos y liverpool una pregunta según el mercado de ellos cómo debería de ser su curva normal es decir los valores del medio cómo creen que deberían de ser irían a hacer propaganda no sea al arbolito a la ribas guillén tiene ánimo defender porque es igual puede ser alguno de ustedes de la ribas guillén o de algunos de esos lados o de la progreso irían a hacer propaganda ahí digamos que en esa parte sería la mitad tampoco podríamos decir que es muy bajo digamos que se quedaría la mitad y se quedaría a la mitad pero bueno a ver suponte que tu mitad ganan 40 mil pesos al mes entonces los que ganan menos de 40 minutos son un montón los que ganan más de 40 mil pues son muy poquitos sí entonces si no haría propaganda ahí porque obviamente no tu probabilidad sería muy baja están de acuerdo sí compañeros o sea tú dirías hago propaganda en esto porque ahorita con las campañas políticas imagínense que son de morena en qué partes no harían propaganda o mandarían muy poca gente bueno sea que yo vengo de barrio los barrios como san sebastián la gente siempre ha sido de un partido y somos con son gente conservadora católica etcétera etcétera entonces obviamente no van a cambiar de partido ahora donde se van a pelear más los de morena compañeros donde creen que la probabilidad de que se peleen va a ser más alto donde va a estar más peleado en los votos donde creen en soledad en soledad que es lo normal que vayan a votar por gallardo y en por ejemplo en tequis y en lomas porque creen que van a votar no creo que votarán por el pan no si lo más seguro porque son sectores conservadores si entonces bueno de nuevo las estas barritas son los histogramas es decir las frecuencias si las frecuencias se comportan así entonces dices que tienes una distribución normal e incluso en esto podría decir que tienes una distribución normal porque lo más denso está en medio y si nos fijamos a los lados hay muy poco hay menos datos si es una distribución normal medio rara pero si es una distribución normal entonces normalmente el problema que representan es que esté para calcular la probabilidad en los casos que vimos ayer de la distribución binomial es una simple fórmula y ya pero aquí no en la binomial en realidad la fórmula es sumar como que es una sumatoria de referencia de frecuencia 0 pero aquí no aquí lo que se hace es una es el valor que hay bajo una curva o sea como la es como el valor que hay como la curva de bajo en la curva recordando lo que vieron en matemáticas el valor que hay sobre debajo de la curva se considera como la probabilidad entonces a partir de eso si tienes una mayor área a ver imaginemos imagínense que esto es como un pastel o algo así entonces digo si tomo una rebanada de este lado del lado izquierdo una pregunta voy a tener un área pequeña o un área grande si tomo aquí donde tengo el cursor si tomo un pedazo de aquí como creen que sea mi probabilidad baja o alta baja y si tomo un lado de aquí en medio como creen que sea mi probabilidad alta o baja y aquí como es el área está debajo es alta a ver haciendo una analogía en los imagínense que se están comiendo un pollo y digo soy medio dragón digo la gol lo gordito que estoy no es de gratis entonces éste sería lo mismo que agarre por ejemplo una ala a que agarre una pechuga en cuál es la probabilidad de que tenga más carne pues no no será lo mismo el bar es que agarre la pechuga donde tiene más carne la pechuga por lo que tiene menos carne la ala las alas si vamos o sea se fijan cómo está distribuido el pollo donde tiene más carnita pues en la pechuga no donde tiene menos carnita pues en la si yo tomo el área de aquí o tomo el área de acá pues la probabilidad son bajas no significa que son eventos que casi no suceden si lo tomo de en medio obviamente que va a ser más mayor la probabilidad para calcular esto se necesita lo que se llama una función de densidad que en función de densidad en matemáticas pues es una integral lo que se vio aclarando no van a usar integrales simplemente es que así es como se saca la la probabilidad se saca con una integral que se supone que vieron en matemáticas para administración bueno no usted es para turismo no eso no quedado pero supongo que espero que se han llevado un poquito por lo menos el concepto que tiene distribuciones normales los caracteres morfológicos las personas los este la talla el peso la envergadura el tamaño de la de la panza de las piernas a ver una pregunta porque son una distribución normal la talla se supone porque sería normal compañeros porque hacen el rango de que tanto es lo que se llega a consumir más por ejemplo cuántas personas muy altas hay cuántas personas muy altas personas de dos metros dos cuarenta dos treinta cuantas cuantas personas de uno cuarenta uno cuarenta y cinco hay pues media no tampoco no son muchas y cuantas personas están normalmente entre el uno sesenta y el uno ochenta pues el 60 no profe la mayor parte no ajá a ver nada más por 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 este por mostrarles encuestas lleven que me gustan me encantan las encuestas para este grupo digo nada más para que lo vean a ver vamos a hacer la encuesta cuántos de ustedes miden más de un ochenta nadie cuántos de ustedes miden menos de uno sesenta una fátima es dos karen ok dos tres aranza también mide menos de uno sesenta bueno pero es que también el caso a ver aquí las medidas déjenme cambiarlas porque estamos hablando de mujeres y las mujeres por por también por normal es diferente a ver este ok son tres juan esto quiere decir que el resto de ustedes miden entre uno sesenta y uno ochenta a ver bajen la mano los que no alcen la mano las que miden entre uno sesenta y uno ochenta tres cuatro solo las chicas chicas y chicos también tú diego a ver entonces se fijan porque es normal compañeros o no sí ya la mayoría entonces nuestra media debe de andar como por unos sesenta y cinco uno setenta no es nuestra media a ver vamos a ver el otro caso por ejemplo el peso pero déjenme buscar el promedio porque luego como ahorita o sea el hecho de que el fátima y y karen miden menos de uno sesenta pues no es que estén chapaditas realmente o sea puede ser que la de hecho la media para mujeres debe ser un poco más baja porque son cuestiones biológicas digo no es una cuestión de que uno lo escoja no este y se tarda mucho bueno no a ver supongamos es que soy malo para eso cuánto sería la media de de peso cuánto debería de ser la media de peso entre los cincuenta o cincuenta y cinco para ok supongamos ahora sí por las mujeres que al cabo la mayoría son mujeres a ver entre el cuántas mujeres de aquí pesa menos de cincuenta kilos una ok cuantas mujeres de aquí pesa más de setenta kilos cuantas mujeres me pesan entre cincuenta y setenta kilos ok entonces por dónde anda nuestra media entre cincuenta y setenta verdad entonces si ven que el peso el peso es una distribución normal si queda clara la idea una distribución normal cuántos hay poquitos y cuánto hay que sean muy delgaditos y muy pesados muy pocos verdad si lo ven compañeros lo ven con ustedes mismos si 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 vean lo con ustedes mismos por ejemplo caracteres fisiológicos por decir el las medicinas en México hacemos algo que no se debería de hacer se supone que lo correcto es que cuando te recetan una medicina te tienes que te tienen que decir este cuánto pesas cuál es tu presión cuáles cuáles son tus datos para que sepan cuán como los bebés para los que hemos tenido bebés dependiendo el peso del bebé y su edad es las gotas y las dosis que le recetan en México no en México dicen a por lo normal es de que y a cada ocho horas una pastilla cada seis horas una pastilla cada 12 horas que en qué se basan en lo normal y o sea cuántas veces o por ejemplo dicen caracteres sociológicos por ejemplo cuánto consumimos la gente e incluso aquí en México aquí en México es normal votar por grupos es decir si toda tu familia vota por un partido todos votan por ahí si todos los de tu colonia si todos tus amigos votan por uno votan los demás también es algo normal lo cual no debería de ser pero sucede el cociente intelectual también es porque el coeficiente intelectual es normal ¿por qué el coeficiente intelectual es normal compañeros? ¿por qué? ¿cuánta gente muy inteligente hay? de nuevo se vale ¿cuántos de ustedes se consideran un genio o con coeficientes intelectuales arriba de los 120 130 bueno yo nunca me lo he hecho pero ¿cuántos consideran que tienen un coeficiente intelectual muy bajo? ¿cuántos de ustedes consideran que tienen un coeficiente intelectual medio? cosa que yo también alcé mi mano ¿se fijan por qué es normal? normal significa que genios hay muy pocos o sea gente muy muy inteligente hay muy pocos gente muy tonta muy tonta muy tonta hay muy pocos y la mayoría pues estamos en normal ¿no? son son unas niñas normales y son unos niños normales dirían así el típico maestro paternal ¿no? que por eso a mí me no me gusta que me digan profe porque yo no soy ok entonces se dice pero regresando que esa curva está representada por esta por esta función donde está dada por la variable sigma que sigma es la desviación estándar y está la mu es la media la media es la desviación estándar definen los valores para la variable x la variable x es lo que estamos midiendo ejemplos de variable x el peso el coeficiente intelectual la estatura el tamaño de la nariz etcétera etcétera todas esas son valores que pueden ser representados por x es decir el valor cambia con respecto a cada elemento y como ven aquí la media es mu lambda sigma es la desviación típica sigma al cuadrado es la varianza entonces como esta se debe de calcular esta integral para poder obtener el área bajo la curva este es bastante complicado hacerlo entonces lo que hace hace es una aproximación y como es muy complicado hacerlo pues lo que se usa son ya programas programas que ya lo calcularon calcularon para miles de valores y que ya lo único que hay que hacer pues es que voy a utilizarlos si entramos en excel y este entramos en excel checamos en material probabilidad estadística distribuciones de probabilidad continuas normal o de gauss y vemos un ejemplo o sea yo me puedo aventar la parte matemática bueno yo no la verdad mis matemáticas no son tan buenas si fuera físico chance sí pero bueno suponiendo que fuera súper buenísimo en matemáticas entonces podría aventarme la solución de la integral pero como no es así entonces lo que se hace es este lo que se hace se usa funciones ya hechas en la computadora entonces como me decían ayer bueno y como le hago para usarlo sin necesidad de que tenga que saberme un chorro de matemáticas integrales derivadas todo eso bueno de nuevo existe en excel el comando dist dist punto no donde te va a preguntar lo siguiente primero te va a preguntar el caso de éxito o sea quiero saber cuál es la probabilidad de que mi nariz mida este o bueno o bueno no cuál es la probabilidad de que pese 50 kilos ese es el primer valor que le doy coma el valor de la media para ese grupo las estaturas no son iguales depende del contexto si me voy a baja california o a chihuahua sonora sobre todo son más altos si me voy a chiapas a oaxaca son más bajos entonces el siguiente parámetro la media cambia que le tengo que dar a la instrucción primero cuál es mi factor mi valor de éxito es decir quiero saber la probabilidad de que pese 25 kilos cuál es la probabilidad de que mida un 80 por ejemplo lo puedo medir mi hijo no quiero saber cuál es la probabilidad habría que ver cuestiones genéticas también pero bueno tercer parámetro la desviación estándar sí si la desviación estándar es muy grande entonces la media el promedio es confiar porque significa que los valores no se parecen mucho a eso y por último acumulado quiero saber cuántos valores hay cuál es la probabilidad de que pese como mínimo 50 kilos y como máximo este tanto a ver cómo lo podríamos utilizar en otro contexto imaginemos ahora el equipaje digo porque a mí ya me tocó digo cuál es la probabilidad de que mi maleta pese más de esto pese menos de esto sí eso es cuando le pongo falso no me acumula la probabilidad sino me da el valor exacto vamos a ver tres posibilidades la primera cuál es la probabilidad de que mi maleta pese 30 kilos y como último valor aquí le doy falso si aquí en lugar de falso le pongo verdadero me va a decir cuál es la probabilidad de que como mínimo mi maleta pese 30 kilos aquí esta de acá es esta la probabilidad de que el valor sea como mínimo eso si lo vemos en curvas bueno lo podemos ver como mínimo que ese es como mínimo este sería la curva por ejemplo esta rosita es como mínimo es decir como mínimo hacia allá como máximo es esta roja voy a hacer más grande y lo único que hay que hacer es que hay que restar uno menos el mínimo aquí la curva la área roja significa que desde este punto hacia la izquierda cuánto es el área que yo calculo el área bajo la curva en total es uno porque recordemos que la máxima probabilidad siempre va a ser uno que es cuando es algo seguro entonces cuando tú evalúas probabilidades hay tres casos el caso uno el valor exacto cuál es la probabilidad de que de que tenga como cintura 80 centímetros el segundo caso cuando le cambio la instrucción en lugar de falso le pongo verdadero cuál es la probabilidad de que como mínimo que sería esta área rosa cuál es la probabilidad de que como mínimo mi este el número de alumnos que tengan una clase sea 11 ahora también puede ser como esta área azul puede ser entre dos valores cuál es la probabilidad de que como mínimo tenga 100 clientes pero como máximo tenga 200 por ejemplo ahorita tuve un caso estaba en esta hora en 12 a 1 no tengo nada entonces estaba empezando a calificar y me empezaron a chatear varios entonces de repente tenía cinco conversaciones al mismo tiempo y ya no me acordaba ni que estaba contestando en cada una entonces tú puedes tener un valor de rango donde dices tienes un mínimo y tienes un máximo donde dices menos de esto no me conviene y más de esto ya no lo puedo atender y que es cómo se obtiene pues se obtiene simplemente calculando o sea haciéndole por ejemplo aquí en este problema bueno aquí no se ve esta es la versión normal pero en un ejemplo donde se puede ver cómo se usa la probabilidad nos pasamos aquí y te dice tienes una ciudad y se estima que la temperatura máxima en el mes de junio tiene una distribución normal es decir empieza con días pocos cálidos y luego en medio hay más calor y luego al final hay menos entonces te dice tienes dos temperaturas la temperatura es una variable este discreta continua porque es una medición de un este de un o sea es una medición de un valor de una de un cálculo tiene una media de 23 grados es decir es tu valor de la de mi media y tiene una desviación típica de 5 calcular el número de días del mes en que se espera alcanzar máximas entre 21 y 27 es decir un un intervalo entonces dice si la media es 21 entonces lo que se hace primero es lo que se conoce como un cambio de variable es decir cambias el valor que no necesariamente depende porque las instrucciones en excel te lo recibe tal cual pero bueno dice con la probabilidad de que los de que la temperatura está entre 21 y 27 que se expresa de esta manera los valores en grado se cambian a otra variable para que se puedan medir porque directamente así no se puede estos valores se cambian a otra variable que se llama z se calculan las probabilidades como se calculan pues se calculan así por ejemplo el este el valor de punto 4 es este que tienen aquí y la probabilidad es esta que tienen acá como se calcula como les dije se les da en la instrucción distribución norm se le da este punto 04 se le da la media pues los el valor que se convierte aquí se le da la desviación estándar y se le da el valor de verdadero porque queremos el valor exacto así es como te da este como se llama te da este punto 44 que ven aquí no es otra cosa más que la resta aquí es cuando es el punto 4 y este es el punto 8 entonces la probabilidad en punto 8 es punto 78 8 este punto 8 de donde viene de esta formulita donde cambiamos los valores del rango a valores que se puedan interpretar por la por la función entonces este punto este 27 se convierte con esta fórmula se convierte en punto 8 este 21 con esta fórmula restándole la media dividiéndole la división estándar se convierte en esto si nos vamos a esta tabla de aquí con esto podemos ver que este punto 4 equivale a esta probabilidad este punto 8 equivale a esta probabilidad como es un rango lo que se quiere saber es de aquí hasta acá cuánto hay entonces se restan punto 78 de punto 34 la resta es esta esa es la probabilidad que ahí la escribí mal probabilidad de que haya días entre 21 y 27 grados pero no te pregunta la probabilidad sino te pregunta el número de días entonces multiplica la probabilidad por 30 ¿por qué por 30? porque hay 30 días en junio si al multiplicar esta probabilidad por 30 te dice que te sale 13.3 que redondeado te quedaría que hay 13 días que vas a tener temperaturas entre esto y esto rápido ya antes de irnos ¿para qué te serviría algo así? que tú pudieras prever o tú pudieras calcular las probabilidades de las temperaturas de algún lugar ¿para qué te sirve? díganme compañeros las que profe perdón ¿de qué te serviría en un problema saber las probabilidades de que las temperaturas van a estar entre 21 y 27 por ejemplo ¿de qué te serviría? cuando van de viaje nunca checan cómo va a estar el clima sí pues puede ser para por ejemplo qué vas a llevar de ropa ajá para programar lo que vas a hacer en el día exacto para que programes el viaje para que digas ah pues si en el mes hay muchos días de ese tipo 21-27 es todavía más o menos calor pero no exagerado entonces dices ah pues si en el mes está pronosticado que va a haber muchos días así pues si me conviene si me explico al revés qué pasaría si me diera una probabilidad muy baja nunca les ha tocado que llevan a pasear la ropa bueno nunca han oído la frase sí profe y por qué la llevan a pasear porque creemos que va a haber otra temperatura y la pregunta realmente checan cómo van a estar las temperaturas y qué probabilidades hay no se me explico no no lo checan entonces si lo checaran pues ya se darían cuenta de que no deberías de llevar ciertas cosas porque las probabilidades son muy bajas claro recuerden siempre es una probabilidad puede ser que no porque al final de cuentas aquí en el problema tienes 30 días 13 van a estar en esas temperaturas perdón si 13 van a estar en esas temperaturas significa que 17 van a tener otras temperaturas entonces habría que evaluar cuál es la temperatura en los demás días ¿no? y habría que ver qué probabilidad hay ok sí compañeras sí compañeros sí hay que pensar cuál es la probabilidad de sí como ahorita ¿no? de que les digo me eché a perder un disco y dije ya valió pero como no es la primera vez por eso no me apuró tanto sí me apuré obvio pero no me apuré tanto no es la primera vez que me pasa entonces ahorita pues ya voy a seguir recuperando mis archivos ok alguna duda hasta aquí compañeros compañeras alguna duda no profe todo bien entonces yo creo que mañana ya les empiezo a explicar cuáles son los profe yo sí tengo una ¿cuál duda? es es